Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Muel TV, hoy tenemos un tema súper interesante en medio de un contexto tan polarizado, tanta dificultad que tenemos para llegar a acuerdos, el oficialismo con la oposición han tratado de encontrar algunas instancias, pero sería mejor quizá ir un poco más allá, no sólo pensando en una reforma en particular, sino más bien en cómo se puede hacer. ¿Cómo vamos a seguir construyendo país? ¿Cómo enfrentamos tantos desafíos que tenemos hacia adelante? Y justamente una propuesta para eso, han presentado hace algunos días Joaquín Lavín y Alberto Mayor, cómo de alguna manera generar una mayor coordinación, mayor convivencia cívica quizá entre los partidos políticos, y justamente vamos a hablar de eso hoy junto a ellos dos, Joaquín Lavín, exministro, exalcalde, excandidato presidencial, Alberto Mayor, académico, escritor, también fue candidato. ¿Cómo están, Joaquín, Alberto? Bienvenidos, muy buenos días. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Bárbara? Un gusto saludarte. Bueno, partamos por el principio. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo primero ustedes se juntan? ¿Cómo se les ocurre generar también esta propuesta para tratar de ir cambiando el ánimo en el que estamos ahora, incerto? Bueno, básicamente, en mi caso personal, vengo ya desde hace tiempo dándole vuelta a la oportunidad tan grande que tiene Chile, frente a lo que está ocurriendo en el mundo con la lucha contra el cambio climático. El mundo está en una pelea por descarbonizar y, por tanto, lo que necesita es justamente lo que Chile tiene. Necesita cobre, necesita litio, está dispuesto a pagar altos precios por esos productos, necesita energía solar, eólica, hidrógeno verde, combustibles verdes. Chile tiene una oportunidad grande en este contexto mundial nuevo, digámoslo así, de aprovechar este momento y al mismo tiempo contribuir a la lucha global contra el calentamiento global. Pero, sin embargo, lo que vemos es que esta oportunidad, de alguna manera, nos estamos parreando o la estamos dejando pasar por una conflictividad política estéril, digámoslo así. Entonces, para que este planteamiento tuviera valor, en mi caso, contacté a Alberto, yo lo conocía porque habíamos coincidido juntos un año en un programa de CNN, que se llamaba Ciudadanos, que moderaba a Daniel Matamala, ahí peleábamos harto, digamos, pero obviamente yo leía lo que él escribía y pensé, bueno, si dos personas que son tan distintas, tú decías que Alberto fue candidato presidencial del Frente Amplio, bueno, yo había sido candidato presidencial de la UDI, tenemos una diferencia generacional también bastante grande, entonces pensé, bueno, si Alberto y yo nos podemos poner de acuerdo en ciertos mínimos comunes, como la oportunidad, el obstáculo que hay, cómo sobrepasarlo, bueno, quiere decir que se puede en Chile. Y ahí, a fines de marzo, comienzos de abril probablemente, hablamos, y después ya nos empezamos a juntar bastante más seguidos. Alberto. Sí, yo creo que, a ver, hay ciertas dinámicas que se producen, que son, que ayudan o, por el contrario, conspiran contra las posibilidades de avanzar. El juego político está basado, y normalmente es muy bueno que esté basado en la diferencia y en la conflictividad, está hecho así, ese es el sentido. Pero bajo ciertas condiciones, eso efectivamente deja de tener fertilidad. Y evidentemente, y eso es parte importante de las crisis institucionales, las crisis institucionales reducen los recursos de una sociedad, reducen las capacidades. Claro, si yo me siento simplemente a ser entrevistado por la prensa, y juego aquí en lo mismo, lo que básicamente a la prensa le va a interesar, porque la prensa no habla sobre las mareas, habla sobre las marejadas, fundamentalmente. Entonces, te van a preguntar por la siguiente marejada, y vamos a tener una diferencia. Pero si nosotros nos damos cuenta que, en términos de políticas públicas, hay un porcentaje de las políticas públicas en las cuales vamos a estar completamente de acuerdo, que son de sentido común, que hay cosas que no hemos hecho, por ejemplo, en temas de infancia, que son de sentido común. Y estamos todos de acuerdo que hay que mejorar la situación de los niños. Entonces, todo eso son cosas que son básicas. Bueno, pero sentarse a trabajar para esto, aclararse la cabeza tranquilamente. Nosotros no le contamos a nadie, estuvimos trabajando bastante tiempo, seguimos avanzando. Finalmente buscamos entonces un lugar donde exponerlo. Hablamos con la gente de ICARE, nos facilitaron la posibilidad entonces de organizar un evento para eso. Entonces, así nace la idea, y la gracia es que es trabajo, o sea, es mucho trabajo. No es una foto en la cual nosotros decimos, oye, estamos dispuestos a la conversación. Es un trabajo que termina en una presentación, que cualquiera la puede ver, está en internet, y que pueden entonces discutir en torno a eso. Queremos que la discusión sobre Chile sea sobre Chile, no la discusión, la rencilla interna, que es legítima, pero que en este momento no nos ayuda a nada. O sea, ustedes hicieron el ejercicio, más allá de la necesidad de tener que generar este diálogo, ¿hicieron el ejercicio de tratar de ponerse de acuerdo en alguno de los temas más complejos? Hicimos el prójimo de una estrategia, en el fondo. Sí, en el fondo dividimos la exposición en tres partes, Bárbara. Uno es la oportunidad que Chile tiene, que es lo que yo te mencionaba. Luego, el obstáculo que hay, que es la conflictividad política llevada ya al grado máximo, como la que estamos viviendo, que finalmente lo que hace es paralizar. Y luego hay una tercera parte, que es básicamente, ¿qué se puede hacer? Tomando en cuenta lo que han hecho también otros países que han, entre comillas, superado crisis similares. En términos económicos, se habla de la trampa del ingreso medio. Bueno, hay países que han caído en esta trampa, como está Chile ahora, y luego de algunos años poniéndose de acuerdo, siempre por un pasto, han logrado salir adelante. Entonces, la conversación, más que algo maximalista, o estemos de acuerdo en todo esto, es, bueno, ¿cuáles son como los mínimos comunes que podríamos acordar para salir adelante? ¿Y cuáles son esos mínimos comunes que ustedes plantean o llegaron algunos de acuerdo, al menos? Lo primero es entender que algo que en Chile no se sabe. O sea, esto es bien insólito, porque Chile hoy día, de acuerdo a distintos estudios, es el primer lugar en potencial de energías renovables en el mundo. Eso no es solamente una buena noticia para Chile, sino que es una extraordinaria noticia, porque resulta que el planeta tiene que estar supuestamente descarbonizado, o sea, sin uso intensivo del petróleo, del gas, del carbón, de aquí al 2050. Y Chile se supone que va a estar, va a dejar su dependencia energética, hoy día el 70% de nuestra matriz es, hay que importar esa energía, de alguna manera. Resulta que eso, se calcula que en el 2040 Chile puede estar con energías renovables, autónomamente, mucho más barato para las personas, un gran ahorro y una dependencia estratégica menor para Chile, un avance geopolítico. Pero luego viene la oportunidad, además, que eventualmente, si se logra llegar al punto tecnológico en el cual la energía renovable se pueda movilizar, transportar, exportar, concentrar, por decirlo así, en barriles, en baterías o lo que sea, y se pueda enviar, eso también es una oportunidad gigantesca para Chile. Imaginemos lo que han sido los países árabes gracias al petróleo, imaginemos el potencial que podría llegar a tener esta oportunidad. Bueno, primero, eso en Chile, ¿qué significa? Significa que la educación hay que orientarla también para esas dimensiones, significa que hay que revincular toda la matriz. Tenemos la oportunidad de un modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo tiene que estar diseñado de manera tal de que además genere desarrollo sostenible en lo medioambiental y desarrollo social con repartición de las bondades que tenga esto. Bueno, eso es básicamente a lo que hay que concentrarse, y a partir de eso es que trabajamos un conjunto de elementos centrales que la literatura establece respecto a los especializados, que la literatura especializada establece como elementos fundamentales para avanzar. Si nos quedamos, por ejemplo, en el caso del litio, Joaquín ha escrito harto de eso, tenemos una agenda prácticamente paralizada, el gobierno anunció una estrategia nacional, se dice que se va a crear una empresa nacional del litio, desde el sector privado están muy molestos, desde alguna academia también critican esta estrategia que tengan, que es que nos enredemos, si es que accionista mayoritario tiene que ser el Estado o no, bueno, pero hemos perdido ya cuánto tiempo, no se ve que estamos avanzando mucho, o sea, no hay ese sentido de urgencia al parecer. Efectivamente no se ve, en estos momentos nosotros estamos en Antofagasta, Bárbara, porque justamente la Universidad Católica del Norte nos invitó a conversar sobre este tema, sobre este planteamiento, vamos a estar en el Centro Nacional del Litio que ellos tienen, y tal como tú dices ahí, el litio, por ejemplo, es un milagro, por así decirlo, como teníamos el cobre, ahora tenemos el litio también, pero es una ventana de oportunidad, porque claro, esto pasa, hoy día el litio es cruciar en la batería, no sabemos qué va a pasar en 20 años más, puede que ya no, entonces tenemos que aprovechar, y por tanto el sentido de urgencia de esto es bien importante, pero por eso nosotros proponemos en este trabajo, tres cosas, proponemos en lo político una tregua, proponemos, o sea, que alguien ponga la pelota al piso y diga ya, pensemos en grande, hoy día el desafío no es solo ganar el gobierno, como pareciera ser, sino que es gobernar, porque efectivamente lo que hemos visto es que derecha, izquierda, se turnan gobiernos en los últimos, no sé, ya 12, 14, 16 años, ahora a lo mejor vamos a ir a otro lado nuevamente, pero finalmente esa persona que llega no es capaz de hacer nada, entonces, tiene que haber una tregua, tiene que haber un relato compartido, y qué mejor relato compartido que este, o sea, ayudemos al mundo en su lucha con el cambio climático, al mismo tiempo, aprovechemos los precios que el mundo está dispuesto a pagar por eso, al mismo tiempo transformemos nuestra economía en una economía verde, y hagamos un nuevo pacto social, todos los países que han logrado sobrepasar esta trampa, son países que han vuelto a priorizar el crecimiento, ahí nosotros proponemos algo muy directo, Bárbara, que es una especie de dividendo ciudadano, en el siguiente sentido, que hoy día los chilenos, no ven, por ejemplo, el litio, bueno, qué gana un chileno común y corriente con que Chile aproveche el litio, o lo mismo pasa con qué gana con nuestro sol, o con nuestro viento, entonces estamos proponiendo un fondo en que un porcentaje de estos proyectos, que tienen que ver con hidrógeno verde, con gasolina verde, con los proyectos de la economía del futuro, digamos así, vaya a este fondo que se reparte entre los ciudadanos, al estilo del fondo, por ejemplo, que tiene Alaska, que tiene Noruega, o sea, porque hoy día la mayoría de estos proyectos, como tú dices, están parados, no hay sentido de urgencia, algunos están parados porque, bueno, discutamos la estrategia nacional del litio, otros están parados porque, no sé, el problema de la protección de los árboles nativos, las tierras raras en Penco, entonces, que la gente, la opinión pública, presione a la política, y le ponga sentido de urgencia a estos proyectos, porque sabe que de esto va a depender el crecimiento económico, y va a depender también su propia economía, y su propio bolsillo. ¿Qué tan difícil ven ustedes avanzar? Este es uno de los temas que ustedes abordaron, pero hay una traba antes, ¿hay disposición realmente a sentarnos, hay disposición a poner Chile antes que las reyes personales? Por un lado está la ideología propiamente tal, pero también la disposición. Está todo tan polarizado, estamos algunas semanas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pareciera que vamos caminando la línea totalmente contraria de lo que ustedes están planteando, Alberto. Pero lo más probable es que, lo que pasa es que yo creo que profundizar en nuestras capacidades como país es lo primero que hay que hacer. Esto no se trata de, esto no es buena voluntad o mala voluntad, porque la voluntad dura un par de horas. La política está hecha no de la buena voluntad, la buena voluntad es parte de la política, y ayuda, obviamente, cuando hay buena voluntad, a poder llegar un poquito más adelante, pero más adelante, en algún momento hay que profundizar al respecto. O sea, aquí hay no solamente cosas de rencillas políticas, hay cosas que son literalmente faltas de sentido, de la oportunidad integrado en nuestra mente. Un liceo en Paillaco, lo ponemos en la presentación en un ejemplo, un liceo en Paillaco tiene una instalación espectacular, la mejor de Latinoamérica, para enseñar energía renovable, solar y eólica, y genera estudiantes del liceo técnico que son expertos en aquellas tecnologías. Ese liceo solicitó que le dieran la mención en energía renovable, porque la mención que ellos estaban dando es eléctrico, y la mención de eléctrico es una mención que no tiene valor de mercado, y en cambio energía renovable es uno de los trabajos más importantes hoy día en el mundo. Bueno, resulta que el ministerio, el 2017, le dijo que no, que tenía que seguir con eléctrico. Y ellos preguntaron, ¿y cuándo puedo volver a pedirlo? Tiene que esperar cinco años. El año pasado lo pidieron de nuevo. Y todavía hoy, pasados seis años, desde que lo pidieron, que no tienen la mención de energía renovable. Ese ejemplo te habla de situaciones que tienen que ver con que el sistema no ha internalizado la importancia de este proceso. Y eso es algo que tiene que ver con las políticas públicas, con la voluntad política por otro lado. Pero además esto no es de ahora. Este boom del liceo se sabía que iba a ocurrir hace harto rato. Y son muchos los gobiernos que pasaron entre medio que no estuvieron a la altura de dejar a Chile preparado para este proceso, ¿cierto? Cuando aterrizó el boom del precio, que es espectacular, del litio, que es un boom que comienza a fines del 2020, inicio del 2021, esto ya se sabía, se sabía de antes. Todos los presidentes normalmente van y mandan a decir, oye, cuéntame cómo van a estar los precios del futuro de los grandes recursos naturales de un país. Eso es normal, lo hacen siempre. Entonces, es fundamental haber estado, era fundamental estar preparado. No lo estamos, bueno, ahora tenemos que, igual la oportunidad todavía nos queda para poder sentarnos a trabajar y diseñar esto. Pero yo creo que la profundización es lo que va a permitir que no haya rencilla. Porque cuando tú pones un informe por delante, que es completamente evidente respecto a la oportunidad, cuando tú estás viendo las posibilidades de desarrollo, al final todos van a competir, no para golpearse, sino que para ver quién hace mejor respecto a esta idea. Pero dígámoslo como es, hasta hace nada, la gente está hablando del boom del litio, pero en la política no se ha hablado de la oportunidad que tiene Chile en términos estrictos. Claro, no nos tenemos que quedar solo con lo grande, es decir, como el acuerdo nacional, sino más bien. Todas esas pequeñas bajadas hasta en los programas de los liceos. hay que hacerle muchísimas más bajadas para que esto se pueda permear en realidad a todo, no solo como una plan tan arriba. Eso es un proyecto, exactamente. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, el diálogo, hoy día mucho se habla del diálogo y obviamente que el diálogo es muy importante. Nosotros estamos planteándose si queremos un atrevo, un relato compartido, un nuevo pacto social. Tiene que haber ese diálogo. Ahora, el diálogo no puede ser sentarse a la mesa y decir, ya, vamos a discutir solamente dos cosas. Discutamos, no sé, cuánto vamos a subir los impuestos o discutamos de tu 6% cuánto va a ir aquí o cuánto va a ir allá. No, como país, digamos, primero tenemos que discutir, ok, mira la oportunidad que tenemos. ¿Cuáles son los proyectos claves que tenemos que hacer sí o sí? Son estos. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Hagámoslo. ¿Cuál es la traba que hay en este minuto para esos proyectos? ¿Cómo la resolvemos? Segundo, educación. Todos los países que han surgido inviertan en educación, pero invirtamos en los aprendizajes de los niños. ¿Estamos de acuerdo en que tienen que ser partícula de los niños más chicos? Ok. ¿Estamos de acuerdo que hay que enseñar tecnología y inglés, que es lo que se necesita en el mundo de hoy? Sí, ok. El diálogo tiene que ser mucho más amplio. Infraestructura. Si queremos exportar el hidrógeno verde, ¿qué puerto necesitamos? ¿Dónde tienen que estar? Bueno, pongámoslo en la lista, hagámoslo. Es mucho más amplio que decir ya, oye, siéntense a la mesa, vengan y conversemos de esto y de esto y chao. Eso no es. Y tiene que haber mucho más, obviamente, amistad cívica y priorizar los temas que nos unen y no los temas que nos dividen. Ese es el sentido. Ya, pero ¿cómo hacemos eso, Joaquín, ahora? Ni siquiera está siendo capaz el oficialismo y la oposición de ponerse de acuerdo en un par de reformas. Lo que nosotros tenemos que plantear, yo no queremos llegar a ser un programa de gobierno porque no se trata de eso ni tampoco, digamos, lo que tenemos que plantear es la oportunidad y espero que los sectores políticos actúen en consecuencia. O sea, el tamaño de la oportunidad es tan grande que farrearla, bueno, es grave, es muy grave. La política es polarizada en todas partes del mundo y lo sabemos y está muy dura. Pero en Chile, con este nivel de ingreso que tenemos, si nosotros seguimos en esta pelea, bueno, es distinta a la pelea en España o la pelea en Estados Unidos que son ya países desarrollados. Chile no. O sea, la oportunidad está ahora y lo que hemos hecho en los últimos años es que se está moviendo al péndulo y para lado y lado y la gente se va desilusionando rápidamente porque esta conflictividad nos lleva a que tú llegas al gobierno y después finalmente no puedes hacer nada. Claro, lo que pasa, Bárbara, es que, a ver, mira, las últimas investigaciones que yo he hecho en Chile son la parte, no solamente la parte de encuestas sino la parte cualitativa muy clara respecto a que los chilenos se sienten atrapados en el presente y no ven ningún futuro. Dicen, ¿para dónde va esto? No sé para dónde va este país, no entiendo, no sé, yo quisiera, mira, gente que tiene un buen trabajo te dice cosas como, a mí me gustaría dejar este trabajo pero no tengo dónde cómo dejarlo, me gustaría cambiarme de ciudad pero no sé a dónde irme, quizás me gustaría irme de Chile pero ni siquiera sé cómo hacerlo. Esa desesperación que es muy irracional proviene de una sensación de agobio, de hastío, de no saber porque miras a tu hijo y dices, bueno, pero ¿qué va a hacer de mi hijo? Entonces, esa desesperación tan grande proviene fundamentalmente de una ausencia de sentido de futuro. Cuando tú le pones el sentido de futuro y tú dices, mira, aquí hay un mapa de cómo funciona el futuro, todos los actores, el ciudadano de a pie, las élites políticas, las élites empresariales, todos dicen, oye, pero en realidad hay un mapa, hay un juego, tengo un rol que cumplir en esta historia, puedo estar en un lugar. Por eso, cuando hablamos del relato compartido no hablamos de una campaña comunicacional, hablamos de una estrategia general que permite tener un relato compartido en el cual la gente dice, oye, entonces cuando tú le vas a pasar la cuenta a los políticos, les vas a decir, perdóname, pero si tú no eres capaz de liderar este proceso tan importante que tenemos, entonces yo no te voy a apoyar, pero ya sabes cómo evaluarlo. Hoy día estamos evaluando la política a partir de un acierto o no acierto en una cosa muy pequeña. No, tenemos que ser capaces de estructurar esta conversación. Chile lleva mucho rato en una crisis institucional, Chile lleva mucho rato siendo mediocre en su crecimiento económico, Chile lleva mucho rato sin ser capaz de resolver los problemas que en la época que había alto crecimiento económico se habían vislumbrado como problemas y que no hemos sido capaces de resolver, por lo tanto tenemos que tener esa capacidad de resolver esos desafíos. Si la política tiene claro cuáles son sus desafíos y la gente los va a evaluar por el cumplimiento de esos desafíos, te garantizo que los políticos se van a ordenar y van a dejar de pelear por tontería porque van a saber que el premio final va a estar en quién implementa mejor este desafío de futuro. Pero ¿cómo rompemos esta dinámica, Joaquín? De tanta pelea, tanta polarización, yo insisto, ahora pareciera que sí se va a poner sobre la mesa el 11 de septiembre, vemos en el Congreso que el ambiente está más duro que nunca porque hay declaraciones de lado y lado, proyectos que se quieren presentar en ese mismo sentido que han fracasado y que lo único que hacen es crispar los ánimos todavía más. Bueno, ese camino que tú estás señalando, Bárbara, que es el camino que ha recorrido Chile ya por varios años y que probablemente se ha ido agudizando, es el que no nos lleva a ninguna parte. Esa es la verdad. Estamos enfrentados a un plebiscito constitucional en casi tres meses, tres meses y medio más, digamos, en que tuve la encuesta hoy día y probablemente la gente se va a enfrentar a una nueva desilusión. Decir, mira, le di el poder a este ahora para que haga esta nueva constitución y también me fallaron. Entonces, estamos cerca de lo que ocurrió en Argentina, digamos, de que realmente la gente empezó a decir, bueno, sabe que más que se vayan todos, porque ninguno de ustedes ha sido capaz de. Entonces, lo que nosotros queremos decir, tanto como lo señala Alberto, es, pues, tomemos conciencia, esto es lo que Chile debería hacer, esta es la estrategia, así han salido los otros países, pongámonos de acuerdo, no seamos maximalistas, pongámonos de acuerdo, en qué estamos de acuerdo y eso hagámoslo. Y esto pasa también por dar a conocer esta oportunidad de la opinión pública, porque, claro, nosotros sabemos que el litio, nosotros sabemos que el litiógeno verde, pero para la gente común y corriente, por eso se hablaba del viviendo ciudadano, esto es algo que va muy por arriba, digamos, así que no toca su vida diaria. Entonces, hay que hacer que esto se encarne en los chilenos y que finalmente sean, los propios chilenos lo que le digan a la política, lo empiece a evaluar. Oye, ok, ustedes están sacando el país adelante o no están sacando el país adelante. Y ese es el esfuerzo que nosotros hemos tratado de hacer para mostrar si hay dos personas que son de espectros totalmente diferentes que pueden concordar en estos puntos, bueno, quiere decir que hay esperanza y esta desesperanza que mencionaba Alberto Mayoli y yo la comparto porque es así, bueno, tiene que empezar a cambiar. ¿Y cómo le has ido? ¿Cómo ha sido la recepción de esta propuesta o al menos esta propuesta como línea de camino, Alberto? Yo creo que ha sido una, a ver, teníamos muy claro que lo primero que iba a ocurrir es la alta probabilidad en estas cosas de que las dos personas que toman el plan de hacer la apuesta combustión en escena, digamos, que queden quemados. Y ese riesgo siempre va a estar sobre la mesa durante estos primeros días, pero la gran pregunta en el fondo, porque a cada uno por su sector le puede generar un poco de malestar o mucho malestar a ciertas personas o mucha inquietud e incomprensión. En la medida que pasan los días vamos viendo que efectivamente ante estos escenarios uno tiene que saber que lo más importante es ser capaz de resistir con el mensaje e ir instalándolo. Creemos que ya se ve primero lo más importante que permea el mensaje, que hay muchas personas que han estado refiriendo al tema, al tema de la necesidad de mejorar las condiciones de cultura de la innovación, a la capacidad de entender el desafío estratégico que tenemos. Eso está permeando y estamos muy contentos por eso. Desde el punto de vista personal efectivamente creemos que cada uno por su lado está sobreviviendo a las críticas internas y eso es bueno. Ahora, insisto, lo importante ahora es que más allá del apoyo a esta iniciativa, esto sea una capacidad de acción del sistema político. Esperamos que se diseñen condiciones de diálogo estratégico. Esto no es una cosa así como, o sea, diálogo estratégico significa que al fondo no vas a preparar un proyecto de ley, vas a preparar un paquete completo con todas sus bajadas, todo lo que puedas de detalle para que después no hayan problemas. Te comes los problemas al principio, te lo tomas con calma, nosotros tenemos la suerte que trabajábamos en eso en silencio, por lo tanto no teníamos el ruido ambiente de lo que significa para un gobierno, pero es una necesidad, es un elemento indispensable. Entonces, creemos que efectivamente de momento esto va bastante bien, ha tenido mucho desarrollo, hay muchos que todavía están tratando de entender, les decimos que pueden ver el video en internet para poder entender bien cuál es la presentación, pero nos parece que de momento avanzamos bastante y esperamos que haya muchas iniciativas como esta o que se sumen a esta iniciativa estaremos encantados si autoridades, si partidos políticos, movimientos sociales, grupos ONGs, que si les interesa sumarse, bueno, estaremos encantados. ¿Ha llegado mucha crítica interna? Le pregunto a los dos, Joaquín. Mira, como la polarización política está tan instalada, hay gente en mi sector que me dice, bueno, pero tú hoy día planteas una tregua, pero ¿para qué si nosotros vamos ganando? O sea, bueno, mira, el gobierno de Boric, mira lo que viene es la opinión pública, probablemente el próximo gobierno sea de un signo derecha o de centro derecha y por tanto ¿para qué la tregua ahora? Si nosotros vamos ganando. Pero la respuesta a eso es, bueno, a lo mejor efectivamente tú vas a llegar al poder en dos años y medio más y que se va a repetir el ciclo nuevamente. El Frente Amplio lo llevó al extremo probablemente con Sebastián Piñera, la derecha lo está llevando fuerte también hoy día respecto a Gabriel Boric, bueno, a lo mejor va a haber efectivamente este péndulo que se va moviendo, pero claro, el desafío hoy día no es ganar, el desafío es gobernar, pero más aún el desafío grande es seguir adelante con este diseño estratégico, o sea, transformar verdaderamente a Chile en una potencia verde, ayudar al mundo en su descarbonización y cambiar nuestra matriz económica a una economía verde, ese es el gran desafío y eso es lo que nos puede unir. Entonces, pensemos más allá de cómo yo acepto a mi rival político un nuevo golpe pensando en la próxima elección, eso no nos lleva a ninguna cosa. Alberto. Sí, yo creo que el camino es bien claro, o sea, nosotros hemos insistido mucho en que esto, necesitamos una política mucho más profunda porque no hay tiempo para poder decir oye, ¿sabes qué? Podemos seguir peleando. Fíjate lo que está pasando, la curva de caída de las capacidades de nuestro sistema político, de nuestra institucionalidad, es evidente, y eso significa menos capacidad de toma de decisiones, menos capacidad de que la política muestre utilidad. Si la gente considera que la política es inútil, la siguiente fantasía va a ser cualquier cosa. la oferta interesante cuando una sociedad está desregulada porque siente que no hay una verdad posible, la siguiente etapa es el momento en el cual cualquier cosa que se ofrezca que sea sorprendente y espectacular vale, sin importar cuál es su valía real. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad, esa oportunidad está con retraso, estamos atrasados, no tenemos derecho y por tanto no tenemos alternativa más que hacerlo bien y de verdad, de verdad esto es una posibilidad de 40, 50 años muy buena, entonces realmente me llamaría mucho la atención que no seamos capaces con élites políticas, élites empresariales, élites culturales que supuestamente nos sentimos con todos los errores que podamos tener, nos sentimos con capacidades para poder levantar este escenario, la verdad es que creo que es hora de que no esperemos que llegue un tercero a decirnos cómo se hacen las cosas porque la verdad que tampoco puede ser tan difícil. Pero finalmente y para cerrar les pregunto a los dos más o menos como para recapitular, ¿cuáles son los temas que ustedes consideran que son los más importantes, los prioritarios para empezar la conversación? Así como ya hablábamos de la energía renovable, de cómo asumimos el cambio climático y qué cosas hacemos ahí, ¿cuáles son las materias que ustedes creen que son más relevantes para poder al menos empezar? Y si alguien quiere profundizar y ver más de lo que ustedes están proponiendo, ¿dónde lo pueden ver, Paquín? Para mí lo esencial es primero estar consciente de la oportunidad que tenemos, que es muy grande. Hay una oportunidad económica, social, de transformar un país pequeño en Latinoamérica en un país clave en la lucha contra el calentamiento global en que está embarcado el mundo. Al darnos cuenta de la oportunidad surge la urgencia de aprovecharla y por tanto de sobrepasar los obstáculos políticos, por así decirlo, pequeños en el sentido de que ante la oportunidad son muy pequeños, muy cortoplacistas y por tanto el llamado es oye, hagamos una tregua, diseñemos un camino en conjunto en que pongámonos de acuerdo en lo mínimo en lo mínimo en que podamos ponernos de acuerdo para sacar el país adelante y que lo hay y que estos proyectos que son tan relevantes hoy, hoy la economía está parada en Chile, esa es la verdad y la gente lo está sintiendo, lo está sintiendo en desempleo en bolsillo por otras cosas entonces estamos viviendo una situación en que necesitamos que esto pase y lo que queremos nosotros es hacer conciencia de esta oportunidad y además es importante Bárbara que entendamos por ejemplo cosas que son nuevas de todo esto si Chile lo hace bien o si lo hace mal lo único que está claro es que Chile tiene un potencial tan importante que es estratégico a nivel mundial no solamente para Chile siendo estratégico a nivel mundial tú tienes que tener por ejemplo una capacidad de relaciones exteriores que esté asociada a esa capacidad estructural si no es un problema esto es bastante importante porque Chile va a ser un país preferente y ese preferente tiene su lado bueno que te pagan más y tiene su lado malo que a todos les interesa incidir en ti entonces tienes dos grandes potencias que te están diciendo cada una ven para acá a todos los países y trata de no ir al otro lado que es China y Estados Unidos y nosotros tenemos que tener una diplomacia capaz de sobrellevar ese cualquier canto de sirena de ambos lados para decir nosotros queremos trabajar con ambos bajo una estructura donde nosotros tengamos una cierta capacidad para diseñar cómo lo vamos a hacer y eso significa capacidades institucionales en tu propio país también y esas capacidades institucionales pasan desde la seguridad pública hasta la educación hasta la capacidad la capacidad técnica de transferencia tecnológica porque si tú eres dependiente tecnológicamente en este tipo de cosas también es un problema entonces todo esto está integrado y es de gran tamaño necesitamos realmente demostrar que en Chile tenemos los liderazgos para eso muchísimas gracias Alberto Joaquín por esta conversación ojalá que les vaya muy bien porque se necesita un diálogo mayor y sobre todo esta mirada a mediano y largo plazo no solo quedarnos en lo corto muchas gracias y que les vaya muy bien muchas gracias Bárbara que estén muy bien vamos a seguir vamos a hacer seguimiento a ver si algo prende esta idea y se puede avanzar con más unidad y una mirada como decía a largo plazo un proyecto país muchas gracias por acompañarnos sigan con nosotros aquí en emol.com y 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 Gracias por ver el video.